Después de haber hecho una meditación el día 27 de agosto, Roberto Manrique tuvo una epifanía. Él se dio cuenta que no terminaba de satisfacerse a sí mismo, porque había una parte de su persona que él no le había dado a conocer tan públicamente. Después de haber terminado de ejercitarse y meditar un poco, Roberto tomó su celular y grabó un video, dando a conocer que efectivamente a él le gustan los hombres. Él contó que su familia y su círculo de amigos siempre lo han sabido. En este video, en un inicio, él comentó, Siempre pensaba en factores como, tengo que hacerlo, tengo que decir que soy gay en un momento estratégico, no vaya a ser que los personajes me den bla 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 o cuál va a ser la reacción de la gente, tal vez mi imagen se verá afectada. A través de una pequeña entrevista, Roberto confesó que al momento de grabar ese video y terminarlo, primero se lo mandó a su progenitora y, por supuesto, después a su pareja, su novio, quien tiene ascendencia alemana. Se llama Oliver Ranft. Él ha sido su compañero de vida por más de 7 años. En esta misma entrevista, donde Oliver por primera vez habló públicamente de su relación con Roberto, contó que hubo muchísima felicidad y tranquilidad al ver el material. A través de esta entrevista con People en Español, Roberto comentó que son una familia a la que le encanta viajar muchísimo, que ellos tienen la fortuna de que su perrita es la mejor compañera viajando. En la revista, se le preguntó a Roberto que por qué de un momento a otro quiso dar a conocer tan públicamente su relación con Oliver. Su respuesta fue la siguiente. El antecedente es que este aspecto de mi vida no era un secreto en el 95% de mis dimensiones y mis círculos. Roberto platicó que ese día que estuvo meditando y haciendo ejercicio, y tomó la decisión de decir sus preferencias públicamente. Lo mejor de todo es que esa decisión la había tomado por sí mismo, para él mismo. Que él en un principio no se puso en ese papel de voy a inspirar a todo el mundo, que yo sea un ejemplo para los demás. Él únicamente lo hizo para sentirse bien consigo mismo. Cuando se le preguntó un poquito más a fondo de su relación con Oliver, en conjunto esta pareja respondió Llevamos 7 años y ya tenemos una familia de 3, con Mila, nuestra perrita es fundamental en esta historia. Nosotros nos conocimos hace como 10 o tal vez 11 años en una conferencia. Oliver ha trabajado en el ámbito social. Trabajaba en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y yo era voluntario. Estaba dándome una conferencia en una cumbre climática. Él estaba de público y al terminar nos saludamos, me felicitó y quedamos conectados en Facebook. No fue hasta 3 años después que reconectamos y empezamos a salir. Y empezó la relación. En el 2014 empezamos a salir y la conferencia fue en el 2011. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.